Ahora en Noticias Telemundo, Sacramento provoca indignación esta cadena de supermercados después de prohibir a sus empleados hablar español. Inicia hoy el primer festival de cannabis aquí en Sacramento y ya hay emociones encontradas, les andremos más en breve. El pasto seco y las altas temperaturas contribuyen al peligro de incendios. Soy Alejandra Quezada y le tengo consejos sobre cómo evitarlos más adelante. Más de 50 mil hondureños tienen los días contados para permanecer en este país luego de anunciarse el fin del TPS. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento a las 6 con Regina Guillén y Guillermo Martínez. ¿Qué tal? Iniciamos con un festival sin precedentes que se lleva a cabo en Cal Expo. Hablamos de Cannabis Cup 2018. Es el primer evento de marihuana recreativa con licencia estatal en los Estados Unidos. El único requisito para entrar al recinto de la feria es ser mayor de 21 años y estar dispuesto a comprar y consumir todo lo que quieran ahí adentro. Susana González amplía los detalles. Pues para animar a la gente que le echen, que le echen para que anden a gusto. Es la fiebre del cannabis en Cal Expo. Apenas comenzó a caer la tarde de hoy cuando decenas de amantes de la marihuana comenzaron a festejar al son de la música. A quienes aún no han llegado dicen que esperan asistir. ¿Por qué no? Pues siempre hay que probar algo nuevo, pues no lo fumo, pero sí iría. El evento será para mayores de 21 años y podrán comprar hasta una onza de cannabis. Además habrá pruebas gratis y también demostraciones. Yo pienso que pueden aprender cómo manejarlo, cómo usarlo, cómo usar la marihuana, cómo usar todo lo que utilizan con la marihuana para su beneficio. Nunca está preparado uno, pero sí tiene uno mucho pendiente con los jóvenes. Ya ves que empiezan probando la marihuana y luego terminan con otras cosas y le dan mucho pendiente a uno. Llamamos a representantes de quienes organizaron este evento, pero se negaron a dar una entrevista para hablar sobre lo que se podría esperar. Pero se predice que más de 15 mil personas asistirán a este festival y de ser un éxito podría ser un modelo para futuros eventos a un nivel estatal. Pero a pesar de que esto marcaría algo histórico como una ganancia de 200 mil dólares de impuestos para la ciudad, otros dicen no están de acuerdo con dicho evento. Lo mismo que la droga los controla, entonces para mí yo creo que sí es un problema eso. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. El volcán Kilauea entró en erupción en la zona turística de Hawái, al este de la isla. La ciudad emitió lava que llegó a un área de residencia, lo que provocó evacuaciones obligatorias en la zona de unos mil setecientos. El departamento de incendios también detectó índices extremadamente altos de gas dióxido de azufre en el área de evacuación que ya ha provocado incendios. La erupción se originó tras un temblor de magnitud cinco. Volvemos a California, donde indignados dicen estar los empleados latinos de una reconocida cadena de supermercados debido a que les prohíben hablar español. Rigoberto Villalobos cuenta la historia. De acuerdo con la demanda que interpuso la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en San Diego, desde el año 2002 el supermercado Albertsons, ubicado en el boulevard Lake Murray, le prohibió a los empleados de origen hispano hablar español frente a personas que no hablan el idioma. Esta es una falta de respeto porque atenta contra nuestros derechos. La demanda además indica que presuntamente también se les prohibía hablar a sus clientes en español y además durante sus horas de descanso. No me enoja, pero sí me duele poco porque más en esta ciudad hay más hispanos. Dicha comisión agrega que según los demandantes, varios gerentes de esa tienda regañaban públicamente a quienes fueran sorprendidos hablando español. Si una persona se siente que algo está mal en su trabajo, mejor que habla con un abogado. La abogada Strauss dice que en caso de ser cierto, eso es contra la ley en los Estados Unidos. Un empleador no puede decir a una persona que no se puede hablar un idioma. Pero añade que sí hay casos especiales en los que sí se puede prohibir. Sí, es una necesidad de trabajo y eso sería algo acerca de la seguridad de la gente que viene allá. Por su parte, Albertsons respondió a las acusaciones. Por medio de un comunicado nos dijo a Telemundo 20 que no pueden comentar sobre casos legales pendientes, pero que Albertsons no le requiere a sus empleados que solamente hablen inglés. Por su parte, la abogada le recomienda a usted que si ha vivido algo similar, que busque ayuda legal. Siempre digo que ellos deben hablar con un abogado a ver si ellos tienen derecho a decirlo en esa circunstancia. Y el Fondo México-Americano para la Educación y Defensa Legal, MALDEF, presentó hoy una demanda en contra de Bank of America por una supuesta discriminación durante la selección de personal en base al estado migratorio de Daniel Márquez, de 27 años, quien es beneficiario de DACA. Según MALDEF, fue descalificado abruptamente a pesar de ser un candidato totalmente apto para ser contratado. Bank of America no se ha pronunciado al respecto. Con el calor de mayo ya se acerca la temporada de incendios de maleza en California. Alejandra Quesada nos dice qué pueden hacer los dueños de casas para proteger su patrimonio. Llegó el fin de semana y con él, altas temperaturas que aumentan la posibilidad de incendios de pastizales que podrían convertirse en tragedias. Sí, vamos a estar en alerta este fin de semana por las temperaturas que van a estar un poquito más altas. Ya van a estar 80, 85 grados y hay que tener cuidado cuando están usando la barbacoa o están usando llama abierto. Ya que la zacate se está secando, es más probable que pueda empezar un incendio. La temporada de incendios cada vez se hace más extensa en California. En lo que va del año, los bomberos ya apagaron más de 860 incendios en todo el estado, 300 más que el año pasado durante el mismo periodo. Y es que según bomberos, las recientes lluvias contribuyeron a que el pasto haya crecido mucho más, convirtiéndolo en combustible ideal para incendios. Es por eso que piden a la comunidad extremar precauciones. Una de las cosas más grandes que puede hacer es tener algo con agua para apagar el incendio si empieza uno, porque la cosa más rápida que puede hacer es apagar el incendio inmediatamente y después hablar 9-11. Pero ya en hablar 9-11 va a haber un tiempo que no vamos a estar ahí para apagar ese fuego. Si usted la puede hacer ahí inmediatamente, es mejor. Asimismo, recuerda no tirar cigarrillos por la ventana en las carreteras ni estacionar su vehículo caliente sobre el pasto seco. En Sacramento, Alejandra Quesada, Somos Noticias Telemundo. La ciudad de Sacramento reporta que en los últimos dos años la cantidad de vehículos abandonados, destruidos o desmantelados que se han retirado se ha triplicado, por lo que estarán aplicando un nuevo plan. Dicen que el objetivo no es solamente quitarlos de las calles públicas, sino también de propiedad privada, por lo que van a iniciar con el retiro de todo vehículo desmantelado o abandonado en las vialidades o en las entradas de las cocheras. Para más información sobre estas noticias de Primera Plana, conéctese con nosotros visitando nuestra página web, elmundo33.com. Y es tiempo de darle el primer vistazo al clima con Jesús López. Una alta presión en la región nos trae bastante aire seco. El aire seco se calienta mucho más rápido y por eso es que el día de hoy tuvimos las temperaturas un poco cálidas de 4 a 6 grados por encima del promedio. No tanto la diferencia, pero si se siente ese calorcito en el ambiente y las temperaturas van a estar refrescantes durante la noche, que es esa buena noticia, ya que tenemos el cielo bastante despejado en nuestra región. Bueno, ahora vamos a ver las últimas horas. La nubosidad siempre se acumula un poco más en las zonas elevadas y nosotros aquí en el valle con tiempo bastante agradable. ¿Cómo estará el fin de semana? Les diré en su pronóstico extendido. Gracias a Jesús, enseguida California recibe la visita de la Virgen de Zapopan y ha iniciado su pregrinar por el Estado. Le vamos a decir en dónde va a estar. Y también les recordamos a las personas que nos ven a través de Facebook que las noticias continúan en Telemundo 33. Acompáñenos porque hay mucho más. Llegó la hora de la verdad para miles de hondureños en Estados Unidos con TPS. Los detalles desde Washington más adelante. Las burlas y descalificaciones han sido el ingrediente principal de las campañas rumbo a la presidencia. Le tendré un recuento y las reacciones.